En este vídeo vamos a aprender rápidamente a cómo hacer empalmes o derivaciones en fichas o bornas de conexión. Fijaos, en este caso tenemos, por cierto, aquí arriba a la derecha tenéis un vídeo donde hablo muchísimo más en detalle de cómo hacerlo y de tipos y tamaños de fichas de conexión. En este caso el vídeo quiero que sea breve. Estas serían de tamaño mediano, bien en 10, ya sabéis que os indico que no la rompamos si no hace falta y que siempre trabajemos con grupos porque como mínimo va a haber que usar 4 o 5. Son tamaño mediano, tamaño de 26. En este caso, fijaos, pues tenemos tres conductores de 2,5, podemos suponer, de protección eléctrica, podemos suponer que es la tierra, entre comillas, que entra, una que va a una toma de corriente que tengamos en la estancia y esta que sigue a otras estancias, por ejemplo. Vamos a ver cómo hay que hacerlo bien. Primero, que entren por debajo. Si os fijáis, todos los conductores, pues están entrando por debajo. No se hace unos por arriba y otros por abajo. No, todos por el mismo lugar. Tiene su sentido. Vamos a ver si enfoco aquí bien. Ahí estamos. ¿Por qué? Así todos los conductores están mordidos por ambos tornillos. Si os fijáis, ambos tornillos están abajo del todo y hacemos doble fuerza si cogemos todos los conductores que están enrollados con ambos tornillos. ¿Qué precauciones hay que tener? Uno, fijaos por aquí. Están enrasados, es decir, no hay uno que esté más abajo del otro. Están los tres iguales entrando a la ficha de conexión. Y el primer tornillo no está mordiendo el aislamiento, no está mordiendo plástico, es decir, está mordiendo cobre. Metal con metal. ¿Cómo apretamos bien estas fichas de conexión? Como os digo siempre, con el destornillador adecuado. En este caso, plano, de tamaño medio, para que coincida bien con el tornillo. No usamos uno pequeñito porque nos vamos a ir cargando el destornillador y nos vamos a comer el tornillo. Pero, según los tamaños de los tornillos que trabajemos, así usaremos los destornilladores. ¿Vale? ¿Qué más? Por el otro lado, por supuesto, que se vea cobre. Esto está indicando que el segundo tornillo, este de aquí, también está mordiendo cobre, pero que no sobresalga. Está bastante metido. ¿Veis que se ve cobre de sobra? Están bien pelados, no me he llevado venas, no me he llevado pelos de cobre. Y no sobresale ni mucho menos. Así que, así es como debería hacerse. A ver si de forma breve os hago las indicaciones. Ahí veis cuánto he pelado, cómo he pelado los tres conductores que voy a empalmar en la ficha de conexiones. Estoy haciendo como lo que está aquí hecho. Aquí os dejo un enlace a cómo pelar cables correctamente. Fijaos que la longitud es un poco más larga, un pelín más larga, que el tamaño de la borna. ¿Por qué? Porque al enrollar los tres cables se van a recoger. Y yo lo que quiero es que tenga más o menos este tamaño. Bueno, como digo siempre en electricidad, mejor que sobre, que no que falte, porque para cortar siempre hay tiempo. Lo que no hay que hacer es para alargar que volvemos a empezar. Bueno, fijaos que he enrollado los tres cables asegurándome de que estén a la misma altura. Y además, cuanto más largo lo hacemos, si os fijáis, más grosor tiene en la zona donde van a morder los tornillos de la ficha. Es decir, esta zona de aquí es gruesa. Y aquí introduzco en donde voy a apretar y aprieto hasta que haga contacto esta parte del plástico con la parte metálica anterior. Eso me dice que eso es donde tengo que morder. No empujo más porque si no estaría mordiendo el plástico. Me va a sobrar un poco, pues puedo cortar. Ya he cortado, procedo a meter y apretar los dos tornillos. Ahí quedaría bien, fijaos. Ahí choco y no sobresale. Sobresale un pelín, ahí os lo dejo que se vea. Pero ahora cuando apriete tiende a recogerse y además lo puedo empujar con el estornillador. Aprieto ambos tornillos con el tipo y tamaño de estornillador adecuado. Pues está realizado correctamente. A la misma altura, tornillo mordiendo cobre, metal contra metal. Y aquí no sobresalen los hilos, ahí lo veis, pues perfectamente. Ya sabemos hacer derivaciones en palmes de conductores correctamente. Saludos a todos.